Chiapas se posiciona en el sexto lugar de las 32 entidades que posee mayor superficie de manglares. La importancia de ellos radica que tiene un alto valor ecológico y económico. Actúan como criaderos para peces y mariscos, protegen las costas contra erosión y las marejadas ocasionadas por los huracanes. Importantes para la educación e investigación científica y atractivos turísticos son otros de sus beneficios. El estado cuenta con más de 39.000 hectáreas de este ecosistema, por ello es reconocido mundialmente por la riqueza natural que encierra y los servicios ambientales que prestan. En el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales este 2 de febrero, para este año el reto es hacer conciencia entre la sociedad para preservar estos grandes reservorios de agua dulce. Daniel López, 10 Noticias. ¡Gracias!